Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Me encuentro en la casa de la familia Ábalos Amaniego. Esto es barrio Esperanza. La Pampa y El Ría, como para que se ubiquen geográficamente. Esta familia ha adoptado de corazón a este abuelito que todos veíamos en las redes sociales, que un portal digital se atrevió a publicar para que el Estado tome conciencia de cuántos abuelitos hay en esta misma situación. Pero la fortuna de este hombre, de este abuelo, de prácticamente 86 años, quien dice llamarse Segovia Luis María, ha cambiado rotundamente hace un par de días. La familia Ábalos y Amaniego, vuelvo a repetir, familias humildes, pero de un corazón muy rico. Lo ha adoptado, le ha abierto las puertas de su hogar. y convive prácticamente con ellos. Abuelo Luis María. Abuelo, le hable. ¿Hace cuánto tiempo usted estaba en la calle? Adiós. ¿Hace cuánto tiempo usted estaba en la calle? Me va a perdonar que yo no... ¿Hace cuánto tiempo usted estaba en la calle? ¿Aca? ¿Eh? Yo aquí con ellos... como... no sé, en la llena, en la calle, yo me voy a dejar llevar en ellos. No, pero usted, en la calle, ¿hace cuánto que andaba dando vueltas? Ah, mire... Uh, hace mucho... No hace 15 años que se ha vivido. ¿Dónde vivía antes usted? Mire, le digo... Aquí, aquí es porque le engaño. Porque yo nunca pude tener una casa... Una casa propia. Caja propia. ¿Usted lo ha casado? Recién. ¿Qué pasó con su compañero? Recién... ¿Cómo es? ¡Ah! Sí, recién que... Me traje lo maliño. Uh-huh. Después que... Jale... Después el... En el otro bote, mi mujer. Este... Me traje. Para yo poder tirarme tranquilo, no. Uh-huh. ¿Usted era de la fuerza? ¿Usted qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba? Eh, bueno... Yo... Y gran cosa no, pero... Siempre trabajaba. Es un idiota. Changa, mejor de saberlo. Changa, changa. Eh. Es una hija. Y más de eso... No... ¿Tiene familiares? ¿Tiene hermana, hijos? ¿Hermanos? No, no. Hay más hermanos. Hay más hermanos. O sea, que está solo prácticamente en la vida. Igual no... Él era uno nomás. Dos hermanos nomás. Ajá. A ver. Y después me alejó él y... Me quedé... Me quedé... Me quedé yo. Ah. Quien quiera que sea. Estamos por aquí. ¿Usted es jubilado, pensionado? Jubilado. Jubilado. ¿Quién maneja su...? Bueno, hasta hoy nadie. Yo no. Ajá. ¿Y cómo hace para ir a cobrar? Sí. ¿Cómo sabe usted los días que va a cobrar? No, es que le da... Usted le da la tarjeta y ahí viene todo. Ah. ¿Usted tiene todo eso? ¿O alguien cobra por usted? No, no. ¿Usted tiene? No, yo. Sí. 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 ¿Qué necesita hoy por hoy usted? ¿Usted? ¿Una casa? ¿Qué es lo que le... Y bueno... ¿Usted tiene algún problema de salud? Ah. ¿Usted tiene algún problema de salud? Ah. Sí. ¿Cómo le trataba a la gente en la calle? ¿Cómo era el trato con la gente? ¿Lo aceptaban? ¿Lo puteaban? ¿Lo echaban? Ah, mira. ¿Le escupían? ¿Le tiraban cosas? ¿Qué? ¿Cómo era el trato con la gente? ¿Todo este tiempo que usted vivía en la calle? ¿Todo mal? ¿Todo mal? ¿Todo mal? ¿No hay solidaridad con la gente? No. ¿Menos por un abuelo? ¿Eh? ¿Menos por un abuelo? ¿Ya te ayudamos o qué? ¿Por qué me miren? ¿Por qué me miren? Se reían. ¿Se reían? ¿Ustedes se burlaban? Ah. ¿En la cara? ¿Eh? ¿Qué para allá no? En la cara. ¿Pero por qué? Digamos. ¿Usted que se acercaba a la gente? ¿Cómo se acercaba? ¿Usted le pedía algo? ¿Le pedía plata? ¿Le pedía para comer? Yo así pedí, pedí por los míos yo. Ajá. ¿Sí? ¿Nunca fue agresivo con la gente? ¿Nunca fue agresivo con la gente? ¿Nunca fue agresivo con la gente? No. ¿No? ¿Yo para pegarle a la gente? ¿O qué? No. No. Si hasta mi hermano me pegó como 3 o 4 veces. Ajá. Por no levantarle la mano. Sí. Qué bueno. Claro. Hay que tener coraje para no levantar la mano. Hay que ser hombre, eh. Ahí se nota el templo. Bueno. Es un defecto. ¿Le gusta el mate a usted? Suele tomar mate. Suele tomar mate. ¿Suele tomar mate? ¿Mate amargo o dulce? Los dos. Las dos cosas. Sí. ¿Se siente bien usted? Se nota que cambió su... su semblante. Sí. Sí. Gracias. Qué bueno. Cuánto me alegro. Uno es... por la atención de la dueña de acá. Ajá. Porque todo depende de la... de la caja. ¿Eh? No hace falta tener lujos, sino el corazón. No. A mí me gustaría tener más... el estómago y dejarlo. ¿Pasas? ¿Pasaba hambre en la calle? Ay, no. Después... me ayudaba... ¿Cómo es? La autoridad, la policía. No. Eso. Y... ¿Cómo es? Sí. Me ayudaba. Me ayudaba. Me ayudaba. Me ayudaba. Me ayudaba. Me ayudaba. En el hospital me contaron que lo conoce a usted. En el hospital me contaron que usted lo conoce. que muchas veces le atendieron. ¿Puede ser? ¿O no? No, no, no. No. Capaz que están confundidos entonces. ¿Ahí? Capaz que están confundidos entonces. Porque ahora... ahora se le nota su cara. Antes no se veía su cara. No. Ahora sí se lo ubica. Se lo conoce más. Qué bueno. Sí, no. Se ve. Se nota. Sí. Por el pecho. Está bueno. Por el pecho. Bueno, cuánto me alegro. ¿Usted qué necesita ahora? ¿Con qué necesita? Que le ayuden con ropa, calzado, como para... para surgir. ¿Tiene vestimenta o algo? ¿No? ¿Necesita una chulita con eso? Igual tiene... ¿Qué? ¿Qué número calza usted? Igual los 39. 29. 29. Una camita también porque él no tiene nada. ¿Una camita o una plaza le gustaría? Una plaza le gustaría. Una plaza le gustaría. No tiene nada por aquí. Ajá. Bueno. ¿Tiene sus pies hinchados? Ayer era peor. Ayer era peor. Ayer era peor. Peor de hinchado. Los piecitos todos... lleno de barro, mira, ayer. Andaba descalzo. Si... Si por ahí la señora quiere conversar con usted. No importa. No, no, no. Díganlo. Díganlo. Díganlo con ella. Díganlo con ella. Queríamos conversar con usted porque... queríamos saber de usted, pues... Es fácil. Conoce... ¿Quién la más conocencia que yo? Ah, sí? La señora. Ah, qué bueno. Qué lindo. Sí. A buen puerto vino a parar, eh. ¿Eh? Sí. Bueno. No, de él, eh. Yo, a mí, por lo menos... Buenísimo. Es así. Eh, si me permitís, si te querés aceptar a él, te hago una toma. Y... Porque no voy a ditar nada. Esto lo voy a... Ahí no hay... Ahí no hay... Eso, eso, eso. Me gustaría que... que me cuentes, o que nos cuente, que... con qué podemos colaborar la sociedad, ya que lo hemos discriminado tanto al abuelito, lo hemos basureado, insultado, ninguneado. Con qué podemos retribuirle. Con un granito de arena, nada. Sabemos que... Vos le brindás todo acá en la casa, tanto que junto a tu esposo. Sí. Él tiene todo nuestro amor. Él... A él nunca le va a hacer falta nada. No hace falta... No hace falta que tenga plata para querer a un abuelo. Solamente ellos son como niños. Ellos necesitan un cuidado. Y... mucha atención. Y que alguien escuche. Porque ellos... Los abuelos son los más lastimados. Porque nosotros a veces vemos en la tele cómo le lastiman a los abuelos. Y veíamos cómo a él nos lastimaban. Cómo le tiraban cascote los chicos porque creían que él era... un loco, le daban a decir. Él cuántas veces me venía a pedir... Hace mucho tiempo ya. Me venía a pedir a mí un lugar para traerle a su señora. Pero a mí la gente me hacían tener miedo. Me decían que él era un... Un... Un hombre... Abusador. Que era malo. Pero... No era así. Él es un hombre muy bueno. Educado. Él no es que vaya a tocar las cosas. Nada. Él... Depende de que nosotros le ofrezcamos las cosas. Pero sí que necesita mucho amor. Es muy... Mimoso. Y... Yo le doy gracias. Yo... Yo digo que Dios le mandó a mi casa. Para nosotros darle todo lo que él necesita. Qué bueno. Porque... No hace falta a veces que ellos vengan y que digan... Yo te voy a dar mi sueldo. No. Porque igual se vive. Porque la plata... Cuando morir no lleva. No lleva nada. Solamente te va con los puestos. Si es que te ponen también. Exactamente. Sí. Entonces... Yo le dije a él que... Que acá no le va a hacer falta nada. Que todos le vamos a querer. Que le vamos a malcriar. Y yo le dije a él a Jessy. Él quería ser mi abuelo. Que yo lo tengo. Que le vamos a malcriar. Que él quiera adoptar. Y me dijo que sí. Y que él tiene mucha angustia. Y yo le dije que tienes que llorar abuelo. Porque eso te hace mal. Le dijo. Hay que sacarse. Hay que sacarse. Hay que sacarse de adentro. Toda esa... Esa bronca. Esa impotencia. Porque hay gente mala. Hay muchas. Muy mala. Que lastima. Que no sabe que nosotros tenemos que cuidarles. Y que tenemos nuestros padres que van a llegar así. Hay muchos hijos que... Que nosotros mismos vamos a llegar así. Hay muchos hijos que... Como que le molestan en la casa. Y que le llevan y le encierran. Porque ya tienen los hijos. Porque ya ocupan una pieza más. Y digo que no. Porque siempre hay un rinconcito para ellos. Para hacer un botado y ponerle a ellos. Para lucharles. Porque viene el frío. Viene todo. Y ellos necesitan muchas cosas. Y son los únicos que... Yo lo único que pido que me ayuden es en ropa. Lo demás no. Y una cama también. Y una camita. Una camita. Una colchita así. El colchón. Ya me ayudaron. Gracias a Dios. A mi prima Carmen. Y mi sobrino Toñito. Que ayer me trajo también unas zapatillas para él. Y que me están alcanzando una ropita. Pero le juro a mi señor que no le miento. Ayer cuando él vino. Él... Él tomaba agua. Él quería agua, 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 agua. Y él como que él estaba mal. Ayer cuando él vino. Él quería usar cualquier cosa. Él... O sea que él hizo eso para que nosotros le... No le hagamos daño. Él... Como que a él le maltrataban mucho. Entiendo. Y hoy le preguntó a mi marido. Cómo él dormió. Y él le dijo que él dormió como si fuera que estaban en un campo. En un campo. Sin ruidos. Y él dormí con una paz. Qué bueno. Sí. Decime... Recordame su dirección. Donde podamos acercar la colaboración de la gente. Esto es La Pampa. La Pampa y... Y es Vía. Bueno. Le deben preguntar por Tatiábalos. O Samaniego. Sí, sí. Todos lo conocen. Familia humilde. El hombre trabaja en el Prodego. Sí. Hace su tiempo. Y presta colaboración. Aquí es su esposa. Su esposa vive del pequeño comercio que tiene en su vivienda. Y atiende a sus hijos. Y nada. Y principalmente con mucho amor. No solo de ella, sino de sus hijos. Quien le brindan a... A Luis María. A Luis María Segovia. Quien al parecer recuerda tener 86 años. Más o menos. Los datos que se pudo saber. Y bueno. Nada. Vamos a ver. Él no tiene documento. Él no tiene nada. Porque dice que él no sabe a quién le dio esa cosa. Vamos a hacer las gestiones correspondientes para que esa persona que está viviendo a costilla de él, se le termine esa vida loca. Así que bueno. Agradecerles en nombre del portal por permitirnos acercarnos y poder conversar con él y con ustedes. Muchas gracias por habernos recibido. Y nada. Bueno. Agradecerle. Agradecerle como ciudadano. Muchas gracias a todos los hijos que nos van a ayudar. Seguramente. Solamente pedimos una camita y ropa y nada más. Perfecto. ¿Qué talle sería? ¿El talle M? Sí. Sí. Porque está bastante... Perfecto. ...laquito. Bárbaro. Muchísimas gracias. Y bueno. En nombre de toda la sociedad. Gracias por el corazón. Por mí.